Lo siento, pero Dios no es un reguardo. El reguardo te lo da el hombre, lo hace el hombre. Al hombre lo hizo Dios. Dice la palabra, gloria a Dios, que los ídolos son imágenes hechas por hombres. Y semejante a los ídolos son los que lo hacen y los que lo sirven. Si Dios te abriera los ojos aquí ahora, ay Dios mío, Padre, dice la palabra que cuando Dios le abría los ojos a los profetas para que vieran a Dios, ellos veían a Dios sentado en el trono, cubriendo con sus faldas el templo. Ay Dios mío, cuando estaban apedreando a Esteban, él dice, yo veo a Dios, yo veo la gloria de Dios. Y hay gente aquí que Dios lo quiere hacer conocerle. No al reguardo, no al santo, no a lo que tú le prendes una vela, a Dios, al que cambia, al que transforma, al que cuando llega a tu vida la revoluciona a Él.